¿Dónde están los que ya están caguameando? Los que ya tienen sus chelas arriba, venga Vámonos bailando, vamos a recordar como cuando estábamos bailando en el carnaval Venga, venga, venga Cumbia Venga, venga, venga Chorulita, chorulita, chorulita Ya se armó Ya se armó Ahí viene el Memo Y ahora señoras y señores, directamente traído del signo Soleil Desde Taxpeluca, Puebla Él es Memo Y las chicas quieren vuelta, vuelta, vuelta Échate una vuelta Memo Échate otra vuelta Venga Memo Dice Esas vueltas no Memo Espérate, espérate Con mayor grano de dificultad Venga Memo ¿Cómo dice Memo? Venga, venga, venga Aplausos Dice Bate que bate, bate chocolate Échale a tu escada Báinate 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 Ya llegó el Mimoso Ya llegó el Mimoso Vamos a estar con mi caso Báinate 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 Aplausos 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 Un aplauso Más aplausos Más aplausos Aplausos Ay me encanta Porque la gente ya está aplaudiendo Está bailando, está chupando Está bien Ya se descontroló En su totalidad Arturo Si ya se descontroló